Yo refugiaré en tus formas y sentí No sé si podré envolverte en mis oídos Es que no me sin dañar mis emociones No sé, espero que se apague Voy a regular una historia que es a veces mentira y otras no es verdad Me quedé sin tanto esperando la llegada de la suerte, no podía tardar Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado monstruosa toda una obsesión En plena noche, a eso de las tres, algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio de aprendiz Con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir Y refrescarme antes de repetir ¡Gracias! Me busco entre la gente y suelo imaginar En mi mente tus palabras Que vienen y van, vienen y van Le pides que te entienda Y nada puede ser tan imposible al mirarte Sombras que van, sonbras que están Ven, dame una palabra, dame luz Sabes que te quiero y te doy todo Ven, dame una respuesta, quiero luz Sabes, no es un juego, es un amor Dame, dame, dame luz Ven, descúbreme Tengo algo que enseñarte hoy Hoy, todo está bien Te juro no voy a esconderme Vamos, escúchame No hay más tiempo que perder Tengo lo que tú ya sabes Tengo más y poco más Pero no tengas miedo Todo lo que quiero es que me sigas Y que te echa en mis pies Todo lo que quiero es decirme Lo mucho que me gustas ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño, sé No puedo hablar de ahora, sé Cuánta gente vuela por aquí Cuántos seres que no son igual a mí Mirándome, tus ojos viajan Y yo espero ver Que estás tan cerca mío Cerro, cerca mío Cerro mío Cerro mío ¿Cuánto tiempo te esperé sentada aquí? Que ya el infierno me alcanzó sin gamulán Será por eso que hoy estamos aquí No hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nada más que tú y yo Tú me habrás dejado, resulta extraño Porque a mi lado no has estado jamás Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que tú y yo Es que estamos aquí solo tú y yo Será que estamos aquí solo tú y yo Será que estamos aquí solo tú y yo Será que estamos aquí solo tú y yo No hay nadie más que tú y yo Estás aquí solo tú ¡Gracias!